El Salvador Elige 2015, el programa de Gente B que te brinda la información, propuestas legislativas, municipales y orientación sobre las elecciones del 1 de marzo. El Salvador Elige 2015, martes y jueves a las 5 de la tarde y 9 de la noche. Solo por Gente B, el canal que te ve.